Agarrando pareja vamos a bailar una cumbia de alto nivel, el estilo y el sabor de Oriol Reyes Para toda la banda sonidrosa, el grito de guerra Vácila Y échale sabor, baile con sabor Yere, 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 yere Su sonido Constelación 82 Para Esteban Esta noche la hermosa luz Saludos para Gaby Parte de su hijo Jeremy Su sonido Constelación 82 Ternalitos 36 Tal famoso se respota su presencia para los rogers Esta noche, el cuares Toda la banda sonidrosa, yere, 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 yere Pepe, ya no se acompaña Y las chelas don Pepe ¿Dónde están las chelas? ¡Vácil! ¡Torio Reyes! Tarnalitos y Emma ya Toda la banda pesada Y ahí llegó el Máganos La Maza Memo Plus Allí siempre los reyes Chulos del Alto ¡Tar el Bola! ¡Tar el Bola! ¡Toda la banda! ¡Ajá! Inseparables reyes El Cengar y el Chuy Niño Sonic Forever Angelitos de la Verna Mari Las Niñas de la Mirada Presum ¡Fácila! ¡Echale sabor! La música y el sabor de los reyes Las cumbias de Ando Nivel Los fabulosos La banda de Cholula ¡Qué es así! Al Moloño de Juárez Chicos Espectro Mezcado el famoso Misa Peñozal Soy Oparo Sonido Constelación 82 Uriel Reyes Entre calles y callejones Lagos de Omilia Asúmanos siempre los nuevos terrenes Bienvenido Miguel Toltanzal Activos Plus Vado a la banda de Quetzalapa ¡Ajá! ¡Pa' mi amor Sergio! A esos niños chambaón Desde Deportes de Bernex Las piezas de cristal ¡Ya! ¡Ya! Esta noche aquí que Panchitos Ley Para Tanto la banda de alto nivel Ahí se encuentra presente El consentido de consentidos El Gola Los niños pobres ¡Continuos y el Reyes! Sonido Constelación 82 Una cumbia poblana El Pai Eche Toda la Vida ¡Ey! Esa noche El sonido invasor Toda la banda del Totoncinco Centralos Delgaditos San Mateo Tapa Toda la banda del Río Pitupos Guerreros Sonideros ¡Ya! 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 Canalito Chemayá Activos Plus Toda la banda reveladora Niño Sonic Forever Departes del Tarzán ¡Ajá! Dices Escúchalo ¡Básila! TML en grande Sonido Constelación 82 Miquelito hermanos Chulos del Alto Canalito Chemayá Cholito El Pai Eche Canto Tomasito Peño Perrón Palpay Audio Reyes Cuepe Chosos Tres Organización Disneylandia Ya no se acompañan esta noche Maldito Chemayá Correbaldes ¡Dácilas! ¡Dácilas! Canalito CL2 Miquel del Luster Y Paola Gracias por el diseño perrón Guerreros sonidos Pequeños putubos El Tan San Activos Los Niños Malos Ya presentes con el Los Reyes Los Niños Destroyer Miquelito y Lexel Angelitas de Metal Magadita Y la hermosa Vane ¡Vaya! Sonido Constelación 82 Hijos de Nadie PML TNV Esta noche Jesús Hernández ¡Dácilas! Y échale sabor Baile con sabor Viene con sabor ¡Llene! 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 Para Anis La Segunda Aviación Y su amosa Yuri El chupón impresionante del sabor La Fuerza 2000 Ángel Torio Reyes Para el famoso Torito Hasta el cielo Siempre contigo Sonido Constelación 82 Peño Sonic Forever El Tarzán Activos Plus Quetzalapa Los famosos Davies Sabrositos hasta Huaticumbia Allá nos vemos el 2 de noviembre Lunes Allá nos vemos Carleros Solidaros Peñas Barico La Banda de Acabay Gracias Los Juanitos 27 El Ganso El Bole El Chester El Dumbo El Tope Disco Salison Canal Lindo Chimayo Gracias Alma Loya de Juárez Chicos Spectro De acá del famoso Amisa Peños Dark Y la Música Y la Música Y la Samba Vino Reyes Chilos del Alto Mecanito del Máganos Y la Tosa Baba Plus Básila Peños del Sabor Pa'l famoso Costras Todas las bandas del Mercado Morelos 30 de Chonaca Chilos del Alto Chamacos Locos Banel Sello Ferron La Banda de Chocopan El Sonido Constelación 82 El Conchito y el Terza Amor del Tony Bell Inseparables Rockers Lecha de Sabor Traducciones La Cárgola La Música Y el Samba Esta Noche Las Cumbias Las Donifel Publicidades Pepe Junior Peños Borico Acabay Gracias Toluca Niños del Sabor El Pavo La Cibra 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 Inseparables Rockers Lecha a Macos L de Luster y Paola La Cibra La Cibra La Cibra Una Cumbia Tocadita Sonido Constelación 82 Para toda la banda Que nos está acompañando Y en esta noche Super especial Los Lil Reyes Sonido Constelación 82